El próximo sábado en su programa Santo Patrono, el Sauce abre sus puertas a centenares de pereirinos y turistas en honor al Cristo Negro. Me comentaron que hay un morenito aquí, cultura nicaragüense, fiesta, baila. Cocinaremos el tradicional chancho con yuca, platillo típico del Sauce, y bailaremos los ritmos populares de la celebración del Señor de Esquipulas.